Esta se llama Hombres de Valor Pariente El Amico Arielito EDC Se bajan del pavimento, agarran terracería Van con robo pa' la sierra, algo llevan en la mira Se oye roque los motores de las nuevas camionetas Es un grupo de sicarios que ni al gobierno respeta Adelante una blindada, atrás la sello con voy Más de cuarenta sicarios, furros plebes de valor Todos vestidos de negro, con sus armas al tetón Su mirada siempre firme, a lo que ordena el señor Llevan las mejores armas, al estilo talibán Tienen buen entrenamiento, y estrategia militar Puro cuerno y R15, ellos partan pa' pelear También calibre 50, pa' blindas de traspasar Puro la vida de la sierra, hijo Puro la vida de la sierra, hijo Puro Guayapa Los sicarios en la rifa, sin importar el terreno A las nuevas se revisten, para hacer clonar los cuernos Puro cortito noringón, que nunca sabe fallar Pa' tomar a los rivales, o pa' el gobierno frontal Y el señor que es en su rancho, con todita la flebada Llamando a traer la banda, se pronuncia y capisteaba También cerveza y mujeres, y un buen vino pa' brindar Y que silla en su caballo, que lo quiere ver bailar Ahí quedó viejón, con mucho gusto pues, ahora acá A las buenas de la sierra, valiente